Gracias Señor, gracias Señor. Hay mucha gente que cacarea y dice, el tiempo ha llegado, el tiempo ha llegado, el tiempo ha llegado. Pero tenemos que tener una convicción en nuestro espíritu de que el tiempo es hoy y el tiempo de Maranata en Panamá ha llegado. Si usted lo crea, lo cree, dé un aplauso al Señor. El tiempo de Maranata en Panamá ha llegado. Hubo Gedeón, se le apareció un ángel antes de la batalla y él le preguntó al ángel, ¿eres de los que estás con nosotros o de los que estás en contra de nosotros? En este día yo te digo, ¿eres de los que estás con nosotros o de los que están en contra de nosotros? Eso lo vas a contestar en tu corazón, porque para que digamos y proclamemos que el tiempo ha llegado para que Maranata se establezca en Panamá con poder, necesitamos gente que estén con nosotros, gente que tenga visión, gente que crea lo que Dios le ha dicho al hombre de Dios para que establezca en este país. ¡Aleluya! En primer lugar, no tenemos complejo de redentores, hay un solo redentor y fue Jesús. En el segundo lugar, no tenemos complejo de que somos los únicos, sabemos que el cuerpo de Cristo es múltiple. Pero yo no puedo hablar de otro pueblo, yo tengo que hablar del pueblo mío, del pueblo que Dios nos ha dado, del pueblo que Dios ha puesto en nuestras manos para nosotros ministrarle y predicarle. Y se supone que ese pueblo está en una mente, en un espíritu y en una armonía. Te necesitamos armonía para poder establecer la casa de Dios como punta de lanza y como una luz de faro que alumbra en lugares oscuros. Hay un mandato para esta iglesia, pueblo de Dios, sin arrogancia y sin nada dentro de nosotros. Si Dios nos trajo aquí y fue Dios, en primer lugar, usted no puede dudar eso. Si usted está sentado aquí en estas bancas, usted no puede dudar que fue Dios el que nos trajo. En segundo lugar, usted tiene que saber que la obra, esta obra no es de un hombre, esta obra es del Espíritu Santo. Porque los resultados que estamos viendo no son resultados naturales, son resultados en el mundo espiritual. Como de toda tribu, por referirme a las iglesias, como de toda iglesia, de toda tribu, han venido y se han hecho un cuerpo. Porque nos hemos convertido en un cuerpo. El único que puede hacer eso es quién? Es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces nosotros, si vamos a trabajar con una visión y a proclamar que el tiempo ha llegado para que esta iglesia establezca los principios que nos han caracterizado por todos los años. Entonces, necesitamos que estén con nosotros. Pregúntale a tu vecino, ¿estás con nosotros o en contra de nosotros? Hay personas, hay personas que piensan que la forma nuestra de predicar la aprendimos cuando llegamos a Panamá. De por sentado, que esto nosotros no lo comenzamos a hacer cuando llegamos aquí. Son 43 años de confrontar el espíritu del mundo con la palabra de Dios. En Chicago era lo mismo, en Venezuela era lo mismo, en Colombia era lo mismo, en España es lo mismo. Donde quiera que llegamos, establecemos el fundamento de la palabra de Dios conforme a como se nos ha revelado. Cada persona tiene libertad para seleccionar el tipo de palabra que va a predicar. Nosotros tenemos un mandato de Dios y el mandato es predica a tiempo y fuera de tiempo. Declara la palabra, declarala en tablas, ponla en los dinteles de la puerta, ponlas en el internet. Pero hay gente que eso no le gusta. Tenemos que ser obedientes. Algo que mi esposo siempre ha dicho es, si usted me toma predicando algo que no es bíblico, dígamelo. Pero nosotros nos caracterizamos por los versos bíblicos. Cada verdad que se predica o se enseña, viene como respaldada de un verso bíblico. Ya usted ha visto las personas que han venido aquí a predicar de otros países, todos tienen el mismo corte. Porque nos reproducimos conforme a nuestra especie. Usted es lo que come. Si usted come buena palabra, usted va a estar en salud. Si usted come buena palabra, usted va a tener victoria, va a ser prosperado. Va a saber cómo presentarse ante las circunstancias, ante el demonio que viene a atacarlo, a robarle, a matarlo y a destruirlo. Usted sabe cómo va a pelear. Usted sabe cómo se va a levantar. Usted sabe, usted sabe. ¿Por qué? Porque le han enseñado, le han dado herramientas para que usted pelee. Así que el tiempo ha llegado para nosotros. Nos llegó el tiempo. Nos llegó el tiempo. Nos llegó el tiempo porque, fíjate, hay personas que ellos tuvieron su tiempo. Y ellos hicieron lo que tenían revelación con su tiempo. Pero ahora nos llegó el tiempo a nosotros. Dígame, llegó el tiempo. Me llegó el tiempo. ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros? De la misma forma que lo hace nuestro padre espiritual. Vamos a golpear el agua de la misma forma. Vamos a hablar lo mismo. Cada uno de nosotros tenemos que hablar la misma palabra que se predica de este púlpito. No podemos hablar otra palabra. Porque entonces sería doble visión, no visión. Ok, vamos al Salmo 102. Esa es la introducción. Gloria a Dios. Diga, este es el tiempo de Maranata. Ese ensayo estuvo flojo. Una, dos y tres. Amén. Aleluya. Salmo 102.12. Mas tú, Jehová, permaneces para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Dios permanece para siempre. Y su iglesia permanecerá para siempre. Y tu memoria de generación en generación. O sea que Dios es un Dios transgeneracional. Él va de generación en generación. Por eso es que nos ha llegado el tiempo a nosotros ahora. Te levantarás y tendrás misericordia de la iglesia. Dice Sion. Pero estamos hablando de la iglesia. Porque es tiempo. De tener misericordia de la iglesia. Porque el plazo ha llegado. Diga, el plazo ha llegado. El plazo ha llegado. Es nuestra hora. Estén conmigo, por favor. Porque si no va a venir el chamuco y les roba la palabra que va a recibir en esta noche. Es nuestra hora. Ok. Voy a saltar a 15. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová. Y todos los reyes de la tierra, tu gloria. Cuando nos llega el tiempo. Dice que todas las naciones temerán el nombre de Jehová. Eso se va a ver. Ahora hay un tirijala. Que dijiste, que no dijiste, que me tiraste esto. Que me tiraste el otro. Temerán al nombre de Jehová. Porque van a ver la gloria de esta casa. Yo digo en el nombre de Cristo Jesús. Van a ver la gloria de esta casa. Escóndete. Escóndete. Hubo un siervo que dijo. Es imposible que haya comida en Jericó. Pero aleluya. Él dijo. No lo vas a ver. Por la incredulidad. Y el primero que murió cuando hubo comida. Fue Él. Así que. No seas de esos. Sé de los que creen. Y yo creo. Yo creo. Que la gente va a ver la gloria de esta casa. Y van a temer el nombre de nuestro Señor. El nombre de Jehová. Aleluya. Entonces las naciones temerán al nombre de Jehová. Y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado una iglesia que no se dobla. Yo declaro que esta iglesia Maranata en Panamá va a ser una iglesia con espina dorsal. Hombres y mujeres. Porque cada vez que hablamos de la iglesia estoy hablando de cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes es la iglesia. Vamos a ser gente que no nos vamos a doblar a las circunstancias. Al diablo. A las críticas. No. Digan no. No me voy a doblar. Se nos ha enseñado que la humildad es andarle así con la cabeza baja. Y que el diablo nos mata a los hijos. Nos descarría a los hijos. Nos enferma. Nos empobrece. Y tú ahí porque. ¿Quién dijo que eso es evangelio? El diablo dijo que. Diga. Eso no es evangelio. Eso es mentira. Dios nos llamó para ser cabeza y no cola. Para estar arriba y nunca abajo. Yo creo que ese es el Dios que yo sirvo. Yo no sé si ese es el Dios que tú conoces. Pero mi Dios. Aleluya. Me ha llamado para ser cabecera de mante. Aleluya. Él me ha cambiado de gusano. Aleluya. A uno que trilla. Con dientes que puede trillar. Todo obstáculo. Todo monte. Toda posición. En el nombre de Cristo Jesús. Nos ha llegado el tiempo. Nos ha llegado el tiempo. A Maralata le llegó el tiempo. Él va a edificar su iglesia. Y todo lo que tiene nombre de iglesia. Pero no está actuando como iglesia. Yo no sé lo que Dios va a hacer. Pero Él sí va a levantar una iglesia como cabecera de monte. Él sí va a levantar una iglesia con gloria. Con unción. Con poder. Y tú estás en el mejor lugar. Para aprender a ser parte de esa iglesia. Que Él dice que va a levantar. Aleluya. Él va a considerar la oración. No podemos dejar de orar. De los desvalidos. Y no habrá. Desechado el ruego de ellos. Él va a escuchar nuestra oración. No deje de orar por la manifestación gloriosa de los hijos de luz. No deje de orar. Por la manifestación gloriosa de esta casa. Eso tiene que estar en nuestra oración. No debe. Tiene. La manifestación gloriosa de esta iglesia. Aleluya. Porque miró desde lo alto de sus amigas. Que hace Dios. Mucha gente piensa que. Que se van a salir con la suya. Que van a hacer lo que ellos quieren. Pero Dios. Y está mirando. Dice que miró. Desde lo alto de su santuario. A mí me gusta poner ejemplos muchas veces. Cuando yo voy en un avión. ¿Verdad que yo tengo más visión. Que cuando estoy en un carro aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque estoy alto. ¿Qué tú crees? Que las cosas que se hacen aquí en la tierra. Están desapercibidas para Dios. No. Él mira. Desde su lugar alto. Él mira desde su santuario. Él mira desde su trono. Y él hasta se para muchas veces en su trono. Cuando hay algo que lo toca. Cuando hay algo que toca a su hijo. Yo digo que él se para. Y sus faldas llenan el templo. Aleluya. ¿Usted cree que cuando usted alaba. En el cielo no pasa nada. Nosotros podemos hacer una gran diferencia. Para los que no nos. Para los que no nos quieren mucho. Ay pero que arrogancia. Eso es arrogancia. Para alguna gente. Pero usted puede hacer una diferencia. Cuando nos unimos como cuerpo. La iglesia de Cristo. Y comenzamos a alabar. Y comenzamos a bendecir. Yo creo. Que Dios se levanta. Y comienza a mover su falda. Por eso es que hay veces que. Cae una gloria mayor. Una bendición mayor. Una unción mayor. Aleluya. ¿Por qué? Porque estamos moviendo. Estamos entrando al trono. Y movemos el trono. Y al que está sentado en el trono. Porque la palabra dice. Que las faldas. Llenan el templo. ¡Uh! Yo lo veo. Yo lo veo. Danzando con nosotros. Yo lo veo. Aleluya. Adorando con nosotros. Usted sabe que en su alabanza. Los ángeles no pueden. ¡Jaleluya! Los ángeles no pueden. Alabar como tú y yo alabamos. Y no causan el efecto. Ellos si dicen. Santo, santo. Santo, santo. La tierra será llena de su gloria. Pero no causa el efecto. Cuando tú comienzas a decir. Te alabo Padre. Te bendigo. Me rindo a ti. Cuán bello eres. Exalto tu nombre. Maravilloso y majestuoso mi Rey. Algo pasa. En el mundo espiritual. Que no estamos. Aleluya. Aware. No lo podemos ver. Pero si algo pasa. En el mundo espiritual. Que aleluya. Satisface. El corazón de papá. Así que él mira. Él mira. Él mira. Él mira. Él mira. Los ojos de Dios están de un lado a otro. Buscando que un corazón. Donde él pueda depositar su gloria. Donde él pueda depositar su presencia. Aleluya. Que sea el mío. Yo necesito que sea el mío. Gracias Padre. Que sea el tuyo. Que sea el tuyo. El tuyo. El tuyo. Y sigue diciendo. Porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. Está mirando a la tierra. Para oír. El oído de Jehová. Está muy alerta. Está muy receptivo. Él escucha. Él escucha nuestra oración. El gemido. De los presos. Los que están. Usted sabe que hay gente presa. No en la cárcel. Sino por Satanás. Las cadenas del pecado. La inmundicia del pecado. Y su espíritu gime. ¿Quién me podrá liberar? Y ahí entramos nosotros. Esa iglesia. Esa iglesia poderosa. Esa iglesia. Aleluya. Porque el tiempo nos ha llegado. Para hacerlo. Para oír el gemido de los presos. Para azortar. A los sedientos. No, espérate. Sentenciados. Está leyendo en otro sitio. A muerte. Para que publiquen Sion. ¿Quién es Sion? ¿Quién es Sion? Para que publiquen la iglesia. El nombre de Jehová. La iglesia es acerca de Dios. De Jehová. Y de Cristo. Esto no es obra de hombre. Esto es obra de Dios. Obra de Cristo. Aleluya. Y su alabanza. En Jerusalén. En Panamá. Cuando los pueblos y los reinos. Se congreguen. En uno. Para servir. A Jehová. ¿Por qué estamos aquí? Para que los pueblos. Se congreguen. Y seamos uno. Y sirvamos a Jehová. No hay nada. Nada. Imposible. Para una iglesia unida. Usted ve que está casi llena. Pero esta iglesia. Va a estar rebosando. Esta iglesia va a estar rebosando. ¿Por qué? Porque van a venir del norte. Del sur. Del este y del oeste. Se van a congregar. Yo declaro que los ojos serán abiertos. Que los oídos serán abiertos. Que la boca será abierta. Para alabar y bendecir. El nombre del Señor. Los cautivos serán libertados. Los presos. Por la religión. Serán libertados. De la misma forma. Que cada uno de ustedes. Ha sido libertado. Hay otros que están gimiendo. Y quieren venir al conocimiento de la libertad. En Cristo Jesús. Aleluya. Dios está atento a tu oración. Dios está mirando. Dios está alerta. Pero hay que orar. Hay que orar. ¿Verdad que sí? ¿Por qué estamos como estamos? Porque en diferentes épocas. La iglesia ha entrado. A un desánimo. A un oscurantismo. A unas tradiciones que son más valiosas. Que la palabra de Dios. Y cada vez que la iglesia entra. En esa época. Hubo una época que se le llamó. La época del oscurantismo. Donde la iglesia perdió el poder. Donde la iglesia. Solamente vendía indulgencias. Donde la iglesia. Simplemente. Estaba muy ocupada. En la basílica. Que se estaba construyendo. En los bienes terrenales. Y se perdió. Se perdió el mover. Se perdió el espíritu. Se perdió aquello que. Que palpitaba. Dentro de los apóstoles. Se perdió. Pero hay una respuesta. Para cada momento de la iglesia. La iglesia. Fue restaurada. Por un hombre. Yo tengo noticias para usted. Dios usa hombres. Dios tiene hombres seleccionados. Para cada época. Para cada tiempo. Para respuesta. Como respuesta. A la oración. De alguien que se atreve a orar. De alguien que se atreve a creer. De alguien. Aleluya. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Cuando Elí. Era el sacerdote. De ese pueblo. El que dirigía. No había ley. Los hijos de Elí. Hacían lo que querían. Los hijos de Elí. Tenían sexo. En la iglesia. En el atrio. O en la iglesia. Y no había un sacerdote. Que le decía. Eso está mal. No. Él. Pasaba por alto. Los pecados. De sus hijos. Y lo más terrible. Era que ellos. Menospreciaban. Las ofrendas. Que el pueblo. Sacrificialmente. Traía. Delante de ellos. Dice que ellos. Metían el garfio. Le decían a sus criados. Metan el garfio. Y esto no está en mis notas. Ok. Esto yo no planifique decirlo. Esto yo no lo estudié. Pero viene a mi espíritu. Los hijos de Elí. Le decían. Metan el garfio. Y saquen la mejor carne. No permitan que la carne se queme. Porque ellos podían comer. Cualquier pedazo de carne. Y llevársela a su casa. Después que fuera. Olor fragante a Dios. Pero ellos. Aleluya. No tenían respeto. De la adoración. Que estaba. Haciendo el pueblo. Ellos metían el garfio. Y antes de que esa grosura. Subiera. Y fuera olor grato a papá. A Jehová Dios. Ellos sacaban. Y muchas veces hasta peleaban. No había respeto. Por las ofrendas. Por las ofrendas. De ese pueblo. Que traía. La palabra escaseaba. No había suficiente palabra. No había dirección sabia. El hombre de Dios estaba ciego. Él no sabía. Cómo iba a dirigir un pueblo. Porque un ciego. No puede guiar a otro ciego. Oh Padre. Aleluya. Pero había una mujer. Hay una. Algo muy especial. Una mujer. Que hacía oración. Mira lo ciego que estaba. Elí. Que la confundió. Con una mujer ebria. Y le dijo. Mujer. Digiere tu vino. Un hombre con visión. Una iglesia. Que no tiene visión. Y esto es profético. Y yo no le estoy hablando. A ninguna otra iglesia. Yo le estoy hablando. A mi iglesia. Una iglesia. Que pierde la visión. No sabe dirigir. No sabe marchar. Lo que hace. Es cometer errores. Este hombre. Había perdido la visión. Una de mis ruegos es. Señor. Que nosotros nunca. Perdamos la visión. Que ni la necesidad. Ni la abundancia. Nos. 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 Haga perder la visión. Que la fama. Ni la falta de fama. Nos haga perder la visión. Que la gente. O poca gente. O mucha gente. No nos haga perder la visión. Que siempre te pongamos a ti. En primer lugar. Aleluya. Aleluya. Usted. Cúbranos en oración. El hombre sin visión. No sabe identificar. Lo que es una oración. De intercesión. Con una oración. De una mujer ebria. Le dice. Digiere tu vino. Hasta cuando vas a estar ebria. Claro. Y expone su caso. Y él la bendice. Y ella concibe. Usted sabe. Que Dios tenía. A Samuel. Para que cuando la gloria. Fuera quitada. De Israel. Para que cuando la gloria. Se levantara. Para cuando la gloria. Fuera quitada. Hubiera un hombre. Dios necesita. Simplemente uno. Uno que se atreva a hablar. Uno que se atreva a decir. Porque así. Dice el Señor. Cuando murieron los hijos. De Lee. En la batalla. Quitaron. La gloria. Que era. La presencia de Dios. Que era el arca de Dios. Cuando él recibió la noticia. Murió desnuncado. Y en ese momento. La nuera. La nuera de Lee. Estaba dando a luz. Y le puso de nombre. Y cabot. La gloria. Ha sido. Quitada. La gloria. Puede ser quitada. De un país. Porque la gloria. Fue quitada. De Israel. Yo oro. Que tus oídos. Sean abiertos. Y que tomes la palabra. Por donde. Por donde el espíritu. La quiere traer. Hay un pueblo. En Panamá. Que tiene que orar. Para que la gloria. No sea quitada. De este pueblo. De este país. La gloria. Fue quitada. De Israel. Israel. Puede ser la iglesia. Israel. Puede ser un país. La gloria. Puede ser quitada. De un país. La gloria. Puede ser quitada. De una iglesia. ¿Por qué? Porque no se honra. Lo que Dios. Ha dicho. En su palabra. Oh padre. Ten misericordia. Señor. Pero hubo simplemente una mujer. Que oró por un hijo. Y ese hijo. Pudo traer nuevamente el orden. A un país. A una iglesia. Oh aleluya. Oh aleluya. Santo Dios. Oh Señor. Ten misericordia. De este país. Ten misericordia. De nosotros. Padre. Ten misericordia. Que hayan hombres y mujeres. Que puedan levantar un clamor. Para que la gloria. Para que la gloria no sea quitada. Oh Padre Santo. Necesitamos tu gloria. Diga yo necesito tu gloria. Necesitamos iglesias con la gloria de Dios. Yo sé que esta no es la única iglesia con la gloria de Dios. Se nos acusa que creemos que somos mejores que nadie. Pero no es que somos mejores que nadie. Es que tenemos al Dios que es mejor que todo. El Dios que lo llena todo en todo. Y si estamos con Él y somos sus hijos. Pues tenemos que comportarnos como hijos de un gran Rey. Hijos de Dios. Hijos de un gran Rey. Aleluya. 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 Gracias Señor. Gracias Padre. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Dios levantó un hombre. ¿Verdad que sí? Y con manos fuertes sacó ese pueblo de esclavitud. Algo, algo que me impacta. Impacta mi vida. Ellos decían que soñaban con los cebollines. Y las cebollas grandes. Los cebollones de Egipto. Pero si ellos nunca comieron de esos cebollones. Ellos lo que comieron fue látigo. Y comida de esclavos. Ellos no tuvieron oportunidad de comer de las cebollas ricas que hablaban. Así hay un pueblo. Es más, me atrevo a decir. Así hay gente aquí. Añorando los cebollones que nunca comieron. Porque eran esclavos. Pero Dios te ha traído a libertad. Libertad en Cristo. No libertinaje. Donde hay manjar. Cada vez que alguien se para en este púrpito. Hay un manjar. Hay una palabra que te sacude. Una palabra que te llena. Hay una palabra que no te deja ser igual. Oh Padre. Oh Padre. Ellos soñaban con lo de Egipto. Pero en Egipto lo que había era látigo. No sirves. No sabes. Eres flojo. Trabaja. No has rendido tu labor. Traduce eso a dólares y centavos. No has dado suficiente. Escucho. Da más. Trae más. No es suficiente. Vamos a dejarlo ahí. Santo. Cada vez que la religión organizada. se ha unido en contra de la palabra de Dios. Dios levanta un hombre o una mujer. Para declarar así dice Jehová. Antes de venir Cristo. O bueno, contemporáneo con Cristo. Juan, ¿qué hizo? Abrió el camino. La respuesta a una oración. Porque Ana y Simeón. Estaban en el templo constantemente orando. Para que decían, no moriremos hasta que veamos la redención de Israel. Esto nuevo que Dios va a hacer, va unido con la oración. Aprendamos a interceder. Aprendamos a orar. Aprendamos a aclamar. Aprendamos a aclamar. Hay algo nuevo para este país. Diga, hay algo nuevo para este país. Y yo soy parte de eso nuevo. Diga, yo soy parte de eso nuevo que Dios va a hacer en Panamá. Gloria a Dios, 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 aleluya. Gracias Padre. Gracias Señor. Podríamos seguir hablando. Juan abrió el camino para que Jesús viniera. Fue el precursor de Juan. Juan fue el precursor de Cristo. Carlos, Gedeón, Josué. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dios siempre tiene un hombre. Y para esta hora Dios nos trajo aquí. Aleluya. Aleluya. Créalo, créalo, créalo. Créalo, créalo. Créalo. Gracias Padre. Gracias Señor. Gracias Espíritu Santo. ¿Están bien? Aleluya. Cada vez que la iglesia pierde el filo profético. Cada vez que la iglesia pierde el filo profético. Dios levantó un hombre. Viene un atalaya. Viene alguien que dice la palabra. Es lo que estamos viendo aquí. Que Dios nunca permita que esta iglesia pierda la palabra profética para detectar y para decir a las naciones es acerca de Jesús. No es personalidades. Yo sé que muchos de ustedes vinieron porque, oh, llegó el apóstol que dice la verdad. Pero es más que eso. Es más que eso. Es una palabra profética, apostólica y profética en nuestra boca. Y cada uno de ustedes se va a convertir en un proclamador de esa palabra que usted está comiendo. Cada uno, cada uno de nosotros. Porque somos la respuesta de Dios para una iglesia apóstata. Que es apóstata que dejaron la verdad de Dios y están predicando otras cosas de invención humana. Yo no he dicho que esta es la única iglesia que predica lo que Dios dice. Yo lo he dicho. Porque la gente siempre está oyendo lo que uno no dice. Y habla lo que no sabe. Siempre en la historia. En Estados Unidos podríamos hablar del movimiento de sanidad. No fue Benny Hinn. Fue Oral Roberts. Oral Roberts. Él fue el que, bueno, él literalmente tenía una mano. La mano que él usaba para orar, él la tenía más larga que la otra mano. Claro, todo el mundo tiene una mano más larga que la otra, un pie más largo que el otro. Pero la de él literalmente era pulgadas más largas de tanto extender la mano. La revolución de fe. Kenneth Hagin. En Azusa. Moore. Apellido Moore. ¿Qué fue? Una respuesta de Pentecostés para una iglesia que estaba seca. No se conocía el movimiento de fe. Dios levanta a Kenneth Hagin. No se conocía el movimiento de sanidad. Oral Roberts. Y por ahí hay muchos que Dios ha levantado por las edades. Porque Dios tiene un hombre. Cada vez que la iglesia deja de funcionar como cuerpo de Cristo. Como la iglesia de Jesucristo. Dios levanta una persona que vuelve a agrupar. ¿Qué pasó con Elías? ¿Cómo estaba el pueblo? Jezabel era la reina allí. Mandaba al marido. Eso no pasa en Panamá. Diga, eso no pasa en Panamá. No, eso es el mundo. Ella gobernaba a su esposo. Ella gobernaba a una nación. Ella tenía sacerdotes que ella alimentaba. Esa iglesia es una iglesia de victoria. Era una iglesia derrotada. Era una iglesia que había perdido la visión. Era una iglesia que no sabía dónde estaba parada. Siguiendo a una mujer. Idólatra. Tenía sacerdotes que comían de la mesa de ella, del rey. Y los alimentaba. Pero Dios levantó a un hombre. ¿Quién? ¿Quién fue? Ayúdeme. Elías. Dice que sujeta a pasiones porque cuando ella le dijo. Verás que te mato. Él huyó. Puede que uno huya. Pero después tomó fuerza. Y regresó. Y hizo lo que Dios le dijo. No está en la retirada. Está en el producto final. ¿Quién fue? ¡Gloria a Dios! ¡Dios tiene un hombre! No lo creyeron. Yo grito mucho, ¿verdad? Es que yo digo que sí. Los actores de televisión. Ellos hacen un papel. Muertos. De un acto porle de lo que sea. Y parece que lo están viviendo. ¿Sí o no? ¿Cómo yo voy a predicar? ¿Cómo? Ay hermanos. Porque realmente. La venida de Cristo se acerca. Y todos tenemos que estar preparados. Porque realmente. Todos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo no puedo hablarle de la palabra de Dios como si estuviera muerta. Los actores vivifican los papeles que hacen. Esta palabra tiene vida. Dinamita. Yo le advertí que yo era una pastora gritona. Así que no se quejen. Gloria a Dios. Ok. Padre. Yo oro que nos devuelva los años que nos robó. Yo no sé de usted. Mire, póngase en pie. Póngase en pie. De un salto. Porque yo estoy en tacones y estoy aquí. Diga después de mí. Ok. Señor. Señor. Devuélmeme. Devuélmeme. Todos los años. Que la religión. El mundo. El diablo. Me ha robado. Otra vez. Otra vez. Devuélmeme. Al ciento por uno. Todo. Lo que el diablo. Me ha robado. En el nombre de Jesús. Un aplauso fuerte al Señor. Haga así. High five. Hágale así a alguien. A alguien. Al que está a su lado. Así es. Yeah. High five. Ok. Siéntese. Yo voy a seguir predicando. Hasta que yo vea la cara de mi marido ahí afuera. Así que los voy a castigar. Por todo el tiempo que no le he predicado. Cuando él llegue por ahí. Yo entonces. Yo entonces le digo. Ok. Toma negro. Ok. Ok. Hay algo sobrenatural que va a pasar en esta iglesia. En esta iglesia. En esta iglesia. Porque nos ha llegado el tiempo. Hay algo sobrenatural. La iglesia. La iglesia. La iglesia. Se ha dejado. Amarrar. Con amarras humanas. De tradiciones. Usted. Se acuerda. No sé si han oído. De Gulliver's Travel. Los viajes de Gulliver. Gulliver en el país de los enanos. Gulliver en el país de los gigantes. Ustedes se acuerdan de esa historia. Pues así está la iglesia. La iglesia. Bueno si me meto en problemas. Pues ustedes orarán por mí. Defiéndanme en el internet. La iglesia. Ha estado. Como Gulliver's. En el país de los gigantes. Porque no conoce el poder que tiene. A usted le han enseñado. El poder que tiene la iglesia. Mire el poder de la iglesia. Es más poderoso. Que la dinamita. Que la bomba nuclear. Porque es el mismo. Poder. Que levantó. A Cristo. De los muertos. Y si es un poder. Que tiene poder. Sobre la muerte. Es dinámico. Es explosivo. Pues la iglesia. Está como Gulliver. En la. En la tierra. De los gigantes. Está amarrada. Y está dormida. Porque Gulliver. Tuvo que dormirse. Para poder ser amarrado. Hay cadenas. De envidia. De mentira. De engaño. Hay muchas cosas. Que se están. Haciendo en las iglesias. Que no pertenecen. A Dios. Y por eso le predicamos. Como le predicamos. Porque aquellos que tienen. Sus caminos torcidos. Tienen oportunidad. De enderezar sus caminos. Pero. La iglesia. La iglesia. Un gigante dormido. La iglesia. Se ha convertido. En un gigante dormido. Porque. No sabe el potencial. Y yo tengo noticias. Para ti. Es tiempo. Que la iglesia. Se levante. Del sueño. Es tiempo. Que tomemos. La posición. Que Dios nos ha dado. De hombres. Y mujeres. De poder. De unción. Que sepamos decirle. La cara. Al. 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 Al chamuco. Que dijo. Que el diablo. Dijo. Na. Cariles. Del oriente. Na. Nanine. No. Conmigo no. Conmigo no. La iglesia. Se va. A levantar. La iglesia. Se va. A levantar. Y a eso. Es lo que Satanás. Le tiene miedo. Y por eso. Nos está bombardeando. Porque. No quiere. Que usted. Sal. Que se salga. De la jamarra. Se salga. De la jamarra. Y comience. A proclamar. Y a decir. Dios es bueno. Dios me salva. Dios me liberta. Dios me cambia. Este mundo. Va a cambiar. La iglesia. Se va a mover. La iglesia. Se va a revolucionar. Sacabasaya. Onda. La vacía. La vacía. El espíritu. De Dios. Se aviva. El fuego. Del espíritu. Santo. Sobre la iglesia. El fuego. Del espíritu. Santo. Sobre esta iglesia. Sobre esta iglesia. Sobre cada hombre. Sobre cada mujer. Sobre cada niño. Joven. Yo declaro que las caderas se caen. Yo declaro que las caderas se caen. Yo declaro que las caderas se caen. Hay un pueblo. Con un llamado. Con una palabra en su boca. Para destruir todas las fuerzas del enemigo. Y yo declaro que usted es ese pueblo. Yo declaro que somos nosotros. Diga somos nosotros. Diga yo tengo la palabra en mi boca. Para destruir las fuerzas del enemigo. Que vienen en contra de mis hijos. Que vienen en contra de mi esposo. Que vienen en contra de mi esposa. Que vienen en contra de mi prosperidad. De mi trabajo. De mi iglesia. De mi pastor. Yo tengo la palabra en mi boca. Porque así dice el Señor. Aleluya. Atrévase a gritar. De un grito de victoria. De un grito de victoria. Aleluya. Aleluya. Despierta oh Dios el gigante dormido. La iglesia de Cristo. Aún está dormida. Romanos 13.11 dice. Y esto. Conociendo el tiempo. Que es ya hora de levantarnos. Del sueño. Que es lo que dice el romano. Es hora. Predique conmigo. Es hora. Es hora. De levantarnos. Del sueño. Bueno ahí dice tiempo. Pero mi versión dice. Es hora. De levantarnos. Del sueño. Porque ahora está. Ahora está. Ahora está. Mire. Si cuando se escribió en romano. Estaba cerca. La venida del Señor. Ahora está más cerca. Mire, mire, mire. Vaya a donde. No que vaya. Yo voy. Háganle a su hermano. Despiértate. Que abuso. Él es delgadito. Despiértate. Despiértate del sueño. Despiértate. 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 Oh glory. 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 Una iglesia despierta. Una iglesia alerta. Una iglesia. Aleluya. Llena con el poder de Dios. Aleluya. Salvación. Salvación. Liberación. Liberación. Prosperidad. Abundancia. Poder. Es hora. Llegó la hora. Despiértate. 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 Yo declaro que Maranata es una iglesia que está despierta. Yo declaro que Maranata es una iglesia despierta. Yo declaro que Maranata es una iglesia que conoce los tiempos. Se pueden conocer los tiempos. Claro que se conocen los tiempos. Son tiempos de visitación. Son tiempos de salvación. Son tiempos de liberación. Son 40.000 personas que han hecho profesión de fe. ¿Por qué? Porque es tiempo de salvación. Ahora a esa gente las vamos a llamar. Le vamos a decir al Señor, tráelos aquí. ¿Será pecado eso? Que tú eches el anzuelo al agua, sáques el pez y después se lo tengas que dar a otro. No somos bobos. No, no. Si vamos, vamos a traer nuestra pesca. ¿Me oyeron? Ay, pero mira, ahora quieren hacerse los más grandes en Panamá. ¿Y por qué no? Que el diablo dijo que... ¿Por qué no? Aquí hay gente para todo el mundo. ¿Cuántos millones de panameños hay en Panamá? Y si los panameños no quieren... Yo pensé que iban a protestar. Y si los panameños no quieren... Dios va a traer a otra gente. Pero los panameños querrán... No quieren. ¿Qué pasó con mi gente aquí? ¿Qué pasó? ¿Querrán los panameños o no? Pues diga bien fuerte... ¡Queremos! Queremos ser avisados en los tiempos. Queremos ser avisados en los tiempos. Versos, como claro. Hay que darle verso. A Jeremías. Dice que la cigüeña... Conoce su tiempo. Yo pensé que la cigüeña no existía. Hay un pájaro que es cigüeña. No es el que se... La cigüeña... La cigüeña sabe cuándo va a llevar el bebé. No, no, no. Estoy jugando. Pero mire lo que dice aquí. Aún la cigüeña... En Jeremías 8.7 Aún la cigüeña en el cielo... Conoce su tiempo. La tórtola. La grulla. No me pregunte qué es la grulla... Porque yo no sé qué es la grulla. La golondrina. Ellos saben cuál es el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo que tienen que volar para Chile? ¿Y cuándo es el tiempo que tienen que regresar de Chile? Ellos saben. Ellos conocen el tiempo. ¿Cómo que la iglesia de Cristo no va a conocer el tiempo? Diga, conocemos el tiempo. Yo conozco el tiempo. Y el tiempo es ya. Diga, se nos llegó la hora. Se nos llegó la hora. Este es el tiempo. Nuestro tiempo. Gloria a Dios. El mío también, amor. Aleluya. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. O sea, está diciendo que hay gente... Eso no está hablando conmigo, ni contigo. ¿Están hablando con nosotros? No. Hay gente que no conoce el tiempo. Pero nosotros sí conocemos el tiempo. Vinieron los fariseos a decirle a Jesús. Todos los... Esos, los feos. No. Todos los feos. No que el cielo tiene reboles. El cielo tiene nubes. Tiene esto. Tiene lo otro. Es tiempo de lluvia. Es tiempo de esto. Es tiempo de lo otro. La gente profetiza lo que sabe. Pero cuando es el Señor, porque así dice el Señor, este templo va a estar lleno. La gente va a salir a evangelizar. La gente va a ser sanada. La gente va a ser llena del Espíritu Santo. Yo declaro que los corazones van a ser cambiados. Yo declaro, aleluya, que se levanta una ola de evangelismo, de salvación, de liberación. Sobre todo este país. Este país va a venir a los pies de Cristo. Este país va a venir a los pies de Cristo. Y Dios lo va a usar a cada uno de nosotros. ¿Usted cree que nosotros nos vamos a quedar en estas cuatro paredes? Nos vamos a multiplicar. Nos vamos a multiplicar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque conocemos los tiempos. Amén. Así que ellos dicen, bueno. Por la mañana. Hoy habrá tempestad. Porque tiene a reboles el cielo nublado. Cristo le dice, hipócritas. Por eso hay gente que no le gusta hablar de Jesús. Pero a nosotros sí nos gusta hablar de Jesús. Que sabéis distinguir el aspecto del cielo. Más las señales de los tiempos no podéis. Las señales de los tiempos. ¿Cuáles son las señales de los tiempos? De que Cristo viene por una iglesia. Cristo viene por una iglesia. Pero la iglesia como está. En el status quo que está en las iras, contiendas. Perdone. Chisme. Puya. ¿Sabe lo que son puyas? Indirectas. Hablando de aquel. Hablando del otro. Diciendo que este es del diablo. Que es un falso profeta. Que esto. Que lo otro. Cuando usted ha oído a mi esposo decir. Fulano es un falso profeta. Arrepiéntase si dice que sí. Nosotros sabemos lo que es la palabra. Y sabemos lo que no es la palabra. Pero nosotros no tenemos derecho a juzgar a nadie. Por ahí hay muchos fariseos juzgando a todo el mundo. Oh Señor. Oh Padre. Oh Padre. Oh Padre. Aleluya. Misericordia. Siempre hemos dicho misericordia. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Pero cada vez que mi esposo le da un ataque por el internet. Él borra a la persona. Él no contesta los ataques. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que defendernos. Nosotros tenemos a alguien que nos va a defender. Y ese alguien es Jesús. Ese alguien es Jesús. Ese alguien es Jesús. Gracias Padre. Gracias Padre. Gracias. 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 Aleluya. ¿Qué le dice? Hipócritas. Que sabéis distinguir el aspecto del cielo. Las cosas naturales. ¿Se ven bien vestidas? No, no, no. No voy a decir eso. No, 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 no. No porque es carne. Y no. Más las señales de los tiempos no podéis identificar. Es tiempo de gloria. Es tiempo que la iglesia se vista de gloria. Es tiempo que la iglesia se vista de poder. Es tiempo que la iglesia se vista de salvación. Es tiempo que la iglesia tome su posición. Cristo nos posicionó hace tiempo. Hace tiempo que Él nos posicionó en lugares celestiales. Estamos sentados en lugares celestiales. La iglesia está en lugares celestiales. Y desde allí viene y juzga a los demonios, a los principados, a las potestades, a los que se oponen a la palabra, a los que se oponen al reino, a los que se oponen a la verdad del evangelio de Jesucristo. Nosotros podemos juzgar con la palabra. Cada uno de nosotros puede juzgar con la palabra. La palabra dice así. Cristo lo hizo. Cristo, cuando Cristo, Satanás se la presentó a Cristo y le dice, todo esto te daré, si postrado me adorares. Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Haz que las piedras se conviertan en pan. Nosotros podemos hacer lo que Cristo hizo. Vencer el mal con la palabra. Vencer el mal con la palabra. Está escrito. Y cada uno de nosotros tiene ese derecho. Diga, yo tengo ese derecho. Cristo venció en cada encuentro con el enemigo. Y dice que se apartó de Él un poco de tiempo. Quiere decir, la Biblia no lo registra cuando regresó. Pero se apartó un poco de tiempo. Quiere decir que Él regresó a fastidiar. No sé si esa palabra es mala para ustedes. A mortificar. A chivar. Dicen los mexicanos. A Cristo. A jurungal, dicen los venezolanos. Diccionario. Se apartó por un poco de tiempo. Quiere decir que regresó. Nuevamente. A mortificarlo. Satanás se va por un poco de tiempo. Pero la iglesia victoriosa. La iglesia que conoce su tiempo. La iglesia que sabe que le llegó el tiempo. No se va a dejar engañar. No nos vamos a dejar engañar. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Sí. Yo creo en gente que está recibiendo la palabra de Dios. Yo creo en gente que tiene oídos para oír. Yo creo que Dios ha traído aquí a este lugar gente que tiene oídos para oír. Gente que sabe que se llegó el tiempo. Gente que sabe que tiene un corazón para entender. Gente que tiene olfato espiritual. Yo creo que somos esa gente. Somos esa generación. Somos esa generación. Con la palabra profética en la boca. Aleluya. Castigando todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Aleluya. Yo creo que esta iglesia. Que Dios nos ha dado aquí en Panamá. Ustedes. Yo creo. Que ustedes. Tienen el poder explosivo. Yo creo que tienen el poder explosivo de la palabra en la boca. Cuando usted habla algo explota en el mundo del espíritu. Yo creo que usted tiene una palabra de multiplicación. Por eso no va a decir somos cuatro gatos. Somos multitudes. Porque tenemos la palabra en nuestra boca. Somos multitudes. Multitudes. Nos extendemos para el norte, para el sur, para el este y para el oeste. Porque nos ha llegado el tiempo de la expansión. Y usted dirá. Pero si lo que tenemos es un año todavía no tenemos. Pero nos ha llegado el tiempo de la expansión. Alarga tus cuerdas. Alarga las cuerdas. Alarga las cuerdas. Pueblo de Dios. Alarga las cuerdas. No te limites. No seas escaso. Vamos a ensancharnos. Aleluya. Y con ese ensanchamiento vienen líderes. Vienen maestros de escuela dominical. Vienen obreros que van a trabajar. Vienen obreros que van a ser entrenados. Para enviarlos a Chiriquí. A Chitré. Para enviarlos a... A Bocas del Toro. A todos los lados. Aquí en Panamá. Porque esta dinamita va a explotar. Diga va a explotar. Esto se va a explotar. En el nombre de Cristo Jesús. Nos ha llegado el tiempo de la gloria de Dios. La gloria. La gloria sobre los cultos. La gloria sobre el evangelismo. La gloria de Dios. Aleluya. Ha llegado el poder. Ha llegado la unción. Aleluya. Y ha llegado el tiempo de una gran cosecha. Una gran cosecha. Una gran cosecha. Gloria a Dios. Por medio de la intercesión en lengua. De esta iglesia renovada. De esta iglesia victoriosa. De esta iglesia que conoce su tiempo de expansión. Que conoce su tiempo de gloria. Que conoce su tiempo de poder. Que conoce su tiempo. Aleluya. Que nos ha llegado el tiempo. Vamos a activar. Vamos a activar. El poder del Espíritu Santo. A favor de este país. A favor de esta iglesia. A favor. Aleluya. De las comunidades. Comunidades marginadas. Irán. Hombres y mujeres. Porque así dice el Señor. Y van a declarar la palabra. Arrepentidos. Porque el reino de los cielos ha llegado. Aleluya. Sanar de enfermos. Echar fuera demonios. Aleluya. Poner las manos sobre los enfermos. Y Sanadán. Por proclamar el año. De la buena voluntad de Dios. Porque Dios no hace excepción de personas. Aleluya. Nos ha llegado el tiempo. Disrumpir en esas barriadas. Donde nadie se atreve a ir. Ir con la palabra. Ir con un regalo. Ir con comida. Ir con de diferentes formas. Y decir. Aquí estamos. Porque los amamos. Aquí estamos. Porque queremos bendecirlos. Aquí estamos. Esa es. La iglesia. De los últimos tiempos. Gracias Padre. Gracias Padre. Activar ese poder del Espíritu Santo. Y cuando ese poder del Espíritu Santo se activa. Ahí van a ver las señales. Ahí van a ver las sanidades. Ahí van a venir los milagros. La iglesia ha estado muy cómoda. Bendíceme. Necesito. Necesito. Y viene la iglesia con una lista. Como si Dios fuera Santa Claus. Dios no es Santa Claus. Dios tiene todo para ti. Pero es por las promesas. Es por las promesas. Tú a Dios no lo puedes comprar. Son promesas que nos ha dado. Esa iglesia va a activar ese poder. Tú y yo. 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 Dígale al que está a tu lado. Tú. 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 Tú puedes activar ese poder. Porque el tiempo llegó. Porque el tiempo llegó. Aleluya. No podemos darle oído. A ese dragón escarlata. A ese demonio. Satanás serpiente antigua. Cuando venga con sus mentiras. Eres un fracasado. No sirves. Nunca lograrás nada. Recuerde lo que yo le acabo de decir hace un ratito. El diablo dijo. ¿Qué? No está hablando de ti. No está hablando de ti. No está hablando de ninguno de nosotros. No está hablando de ninguno de nosotros. No está hablando de ninguno de nosotros. Él está hablando de los pecadores. Él está hablando de los perdedores. Porque tú eres vencedor. Porque tú eres vencedor. Porque tú eres lavado. Tú has sido lavado por la sangre. Tú eres una nueva estilpe. Tú eres una nueva generación. Tú tienes la palabra en tu boca Tú lo crees Y tú lo dices Tú has sido sentado en lugares celestiales Te llegó el tiempo Te llegó el tiempo Maranata nos ha llegado el tiempo Vamos a robar a Panamá Con la gloria Con el poder Con la unción del Espíritu Santo Diga yo lo creo Y yo soy parte De esto Que Dios Estará Haciendo En mi nación Somos uno Somos uno Para la gloria de Dios Pastor por favor